Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y escucha el sonido que nos abraza, que nos envuelve, que nos conecta y hace presente a nuestro amado Arcángel. Conexión con el Arcángel Zadkiel. Activa de manera automática su código sagrado 389. Para que se active en ti no tienes que hacer nada, solo aceptar esa activación. Y ya estás vibrando en la frecuencia de nuestro amadísimo Arcángel. Siente su energía amorosa, su espiral de color violeta que se acerca a ti. Activando en cada una de tus partículas la transmutación, la transformación y el cambio que necesitas en este momento. Permite que ese cambio se produzca mientras escuchas el mensaje. Llama violeta. Siente en tu corazón una pequeña llama violeta. Conéctate a ella. Y conéctate al cambio que viene a traerte. Ya hace tiempo que estás en ese proceso de transformación. Una transformación jamás vivida hasta ahora. Una transformación holística integral. Siente como cada vez que inhalas esa llama violeta se hace más y más y más grande. Siente que al exhalar esa llama violeta se expande más y más y más. En cada inhalación se activa el fuego sagrado. En cada exhalación se expande en tu entorno, en tus espacios, en tu ciudad, en tu país, en el planeta. Pues este cambio, esta transformación no la estás viviendo en soledad. Es algo que estás viviendo en comunidad con todos los seres que habitan el multiverso. Pero tú, estás aquí ahora porque lo estás haciendo de manera consciente, amorosa. Por eso siente como en este fuego violeta, en esta llama sagrada, se consume todo aquello que ya realizó su función. Y cómo se activa toda la energía nueva que necesita ser renovada. Con más capacidades. Con más libertad. Con más ilusión. Con más alegría. Con más facilidad. Con más gozo. Con mucho más amor. Siéntete dentro. De esa llama violeta. De ese fuego sagrado. Y cómo se deshacen los nudos. Cómo se esfuma el dolor. Cómo se aleja el miedo. Y te sientes en una expansión totalmente energética. Espiritual. Espiritual. Física. Transformadora. Que conecta. Con todas las mentes. Con todas las almas. Con todos los tiempos. Siente. La presencia. De todos tus ancestros. De tus seres queridos. De tus seres queridos en la luz. De todos tus sucesores. Siente. Siente que estáis siendo todos. En este momento. Sagrado. Sanados. Transmutados. y actualizados por completo. Ahora siente. La paz. La luz. La armonía. La gratitud. La luz. La luz. El amor. De todos los seres de luz. Ángeles y arcángeles. Y de Dios con su infinito amor. Si lo sientes en tu corazón. Comparte esta experiencia. Seguro que hay alguien que la está esperando y necesitando. Y siente mi abrazo. Y siente mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.